La riqueza del archivo histórico de Cantabria sale a la luz de la mano de la exposición Arte y Arquitectura. Ofrece una selección de medio centenar de documentos, entre contratos, cartas de pago, planos y dibujos. Se refieren a la construcción de edificios civiles y religiosos y ayudan a entender la historia del arte y también la época a la que se refieren, la edad moderna y principios de la contemporánea. ¿Cómo se documenta una obra de arte? Desde que nace, desde que está en la cabeza del artista, hasta que se materializa, incluso se paga, incluso hay litigios para pagarla. Y también como el artista, como todos nosotros, su vida está documentada desde sus inicios hasta que muere. Y como ejemplo, un documento, el traslado del testamento del arquitecto cántabro Juan de Herrera y una reproducción de la obra que lo consagró el monasterio del Escorial. Hay contratos de obra y de aprendizaje, pagos y litigios, actas notariales, todos ellos seleccionados entre la multitud de piezas del archivo provincial, tantas que ocupan un espacio de 12 kilómetros. Se muestran elementos inéditos, algunos restaurados especialmente para esta exposición. Bueno, pues así nos despedimos por ahora, pero recuerden que volveremos a estar con ustedes puntuales a las 4 después del telediario. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!